¿Cómo están todos? Vamos a realizarle un hard reset a un Samsung Galaxy Note 5 Como pueden ver aquí, el procedimiento va a ser igual para la Note 4, 3, 2 y 1 No cambia en absolutamente nada el procedimiento para el hard reset Los motivos por que la gente hace un hard reset es porque va a vender su celular Y quiere borrar toda la información personal que tiene en ella Si tiene un virus o se alenta el equipo Les recuerdo que si hacen un hard reset se va a borrar toda la información que está dentro del celular Lo que está en la tarjeta de memoria no se borra Pero si aconsejo que la sacan simplemente por precaución Muy bien, primero vamos a empezar con apagar el equipo Esperemos a que se apague completamente Una vez que está apagado completamente vamos a usar los botones Volumen arriba, Home y Power Empezamos seleccionando volumen arriba, Home y el último Power Sostenemos hasta que aparezca la pantalla y soltamos Power Seguimos obteniendo volumen arriba y el Home como pueden observar aquí Aquí ya podemos soltar Vamos a esperar a que nos aparezca el menú Muy bien, una vez que estamos en este menú Vamos a bajar con los volúmenes hacia abajo hasta llegar al Wipe Factory Reset Y seleccionamos con el Power Ah no, vamos a hacer con el Home Con el Power Ok, bajamos Hasta donde dice Yes, esto es para confirmar que si queremos hacer un Wipe con un hard reset Power otra vez Y listo, ya quedó También vamos a aprovechar y hacerle un Wipe Cache Partition Y también ya quedó Entonces vamos a hacer Reboot System Lab Listo, ya está reiniciando Les aviso que la primera vez que hagan esto Que vaya a reiniciar el equipo Va a tardar más de lo normal Hace rato podrían observar que estamos en la pantalla inicial Ahorita ya va a iniciar con que inicie con el proceso de registro O agreguen mi cuenta de Gmail Esperamos un poco Les recuerdo que esto borra sus datos Así que respaldenlo Listo, aquí ya seleccionamos lo que es el idioma Iniciamos con el proceso de registro O iniciar con la cuenta de tu Gmail Que ya cuentas Pues esto es un hard reset de un Samsung Galaxy Note 5 Les recuerdo que es igual por 4, 3, 2 y el 1 Agradezco mucho que hayan visto mi video Si no han visto videos en mi canal Tengo varios sobre temas de reparación de celulares Liberación, unlocks, pipes Y tecnología en general Bueno, muchas gracias 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 Gracias